El colectivo arrancamos y ahora parada teatro, con dos grandes amigazos, Sergio Canjiano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Belletti. Hola Miguel, ¿cómo andás? Que esas voces de actores. La puedo hacer más veces. Y los de los Pereira. ¡Opa! Radioteatro también. Tantos años, Canjiano. Tantos años. Tantos años han pasado. Estamos acá. Pero bueno, no vamos a ser nostálgicos, no nos vamos a poner a llorar. No, no. Estamos con toda la energía disponible. Sobre todo porque tenemos obra nueva, sala nueva, ahí estrenando, un montón de cosas, un montón de novedades. ¿Cómo es eso? Grupo nuevo. Grupo nuevo también. Claro, sí, el eco concertado. Todo esto nació de Silvia Montrull. La quería Silvia Montrull. Silvia Montrull la convocó a Elisa Martínez para que la dirigiera y erigieron, erigió Silvia una comedia de... Daniel Dalmaroni. Exacto. Gran director y dramaturgo. Un muchacho también... De La Plata. De La Plata que tiene infinidad de obras, Dalmaroni. Comedia sobre todo, mucho humor. Un montón. Un montón. Manejo un humor negro también muy lindo. Muy lindo. Muy interesante, con mucho humor, pero te hace reflexionar, es muy sarcástico. Así es. Y La Plata se llama Como Blanca Diosa. Como Blanca Diosa. Exacto. ¿Quién será la Blanca Diosa? Silvia Montrull. ¡Apa! Así es la Blanca Diosa. No vamos a tener misterio. No, no, no. Espoileaste, mirá vos. Mirá. Bueno, pero... Es una comedia. ¿Y quién me dijo que la dirige? Elisa Martínez. Elisa Martínez. Estamos nosotros dos, Silvia Montrull y Vanina Dadone. Vanina Dadone. A ella no la conozco, pero la voy a ir a ver, así que ahí la... Sí, canta muy bien, Vanina. Sí, y es su primera experiencia... Teatral. Teatral. Ah, bueno. Sí. Por eso no la conocíamos en las tablas, digamos. A la vas a conocer. Así que, y bueno, ¿cómo ha sido este proceso en pandemia, armar esta obra? Largo. E intenso. Largo, lindo, lindo. Primero empezó virtual, por supuesto, porque no podíamos salir de casa. Y después se hizo presencial, después se volvió, ¿te acordás que nos volvimos a tener virtual? Y después presencial. Y ensayando ahí, todo en... Todo en Valery Montrull. Valery Montrull, ¿cuándo se abrió? En mayo de este año, aproximadamente. Sí, sí. Nosotros empezamos con los ensayos de esta obra en abril del año pasado. Ah, en abril del 2020. Sí. Y este, ese lugar, Valery Montrull, es la casa materna y paterna de Silvia. Ahí... Grandes concertistas, músicos de piano. Y estuvieron mucho en Austria. Bueno, Silvia es austríaca. Y Argentina también. Pero nació en Viena. Y este... Bueno, y al faltar ellos, Silvia tuvo la idea de homenajearlos haciendo este centro cultural de esa casa. Que es mucho más, porque dice que está armando una fundación también, que va a armar un auditorio arriba. Estuve viéndola a Fabiana Godano, así que conocí el lugar. Ajá. Ajá. Me encantó la casa. Tiene un patiecito con un... Sí. Uno puede tomar un copetín, decíamos antes. Ahora son tragos. Así es. ¿Eh? Drink. ¿Se acuerdan cuando tomamos un copetín al paso? Copetín al paso. Bueno, ahora son tragos. Todo vuelve, todo vuelve. ¿Vuelve? Ahora son los tragos. Sí, sí. Así que uno se puede tomar un trago en el patio, recorrer... Bueno, la casa es una especie así de museos. Ah, sí. Están los pianos. Están los tres pianos de los padres. Es decir, hay montones de cosas de todos lados y realmente es como... Ella quiere homenajearlos con el arte y la cultura que tanto hicieron los padres, ¿no? Por decir, entonces hay mucha gente que se emociona, que va, hace conciertos, cantan y se viene emocionado porque ahí empezaron a estudiar, ahí empezaron a tomar clases. Entonces Silvia es como... La gestora, la promotora. La gestora. Y con un grado de... De sensibilidad. Exactamente. Y de rescate de la memoria. En el bloque anterior hablábamos de la importancia de esto, de que no se pierdan estas cosas, sino que realmente tengamos memoria y no hay mejor cosa que hacerlo con hechos concretos, ¿no? En este caso de armar una fundación, organizar un centro cultural. Bueno, Silvia debe estar... Dirigirla. Dirigirla. Estar actuando. Claro. Claro. Me imagino el esfuerzo. Con hijos. Con hijos. A esta altura del arte. Trabajando en la municipalidad. No, no. Se las buscó a todas. A fuego las buscó a todas, pero... Pero fuerte. Pero fuerte. Y se divierte y lo hace. Y siempre decimos que el teatro es una actividad sanadora. Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Tener la cabeza ocupada. Y la gente lo festeja. Porque está yendo mucho al teatro. Sí. La van a tener que ver el año que viene. Así es. Que me invitaron. Te quiero decir algo que me invitaron. Los dos tienen que ir a verla. Sí. Para el año que viene. Me hablaron muy bien. Bueno. Lo que sucede, viste, cuando todos estamos con obras, con el teno, siempre es complicado por ahí coincidir. Porque hay ensayos, ensayos hasta tarde y demás. Pero claro que vamos a ir. Hay muchísimo teatro. Está el argentino de teatro. Bueno. Después las salas nuestras que siempre rescatamos en estos espacios independientes. El teatro de la Abadía, la 3068, luego Espacio de Arte. Todas están con actividad y con movimiento. Lo que pasa es que hubo como... La pandemia no estuvo contenido mucho. Entonces abrí el correr y salimos todos con estreno, 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 estreno por todos lados. Bueno. Y el público también. Y lo agradece. Lo agradece. Porque yo me emociono en estas obras que hicimos, en estas funciones, tanto en el teatro de la Abadía como en la Marechal. La verdad que a sala llena, contento, la gente se emociona, los festeja. La verdad que hay una alegría contagiosa. Esto del argentino. Ayer estuve viendo el argentino de teatro también. Estas gratuitas y el mejor teatro del país, digamos, representado en las obras. Y uno puede ir hasta el domingo. Funciones en todo tipo de horario. Va a haber un homenaje también a Jorge Ricci el sábado en el Foro Cultural con su teatro salvaje. Viene Jorge Dubati. Bueno, hay un montón de actividades. El sábado a las 17.30 un homenaje a Jorge y al Rafa Brusa por añadidura. Digamos, dos grandes amigos que los hemos perdido en tiempos de pandemia. Y bueno, y rescatar. Volvamos a esto de la alegría. Ahora, vamos a nombrar a todo el elenco porque si no después se enojan y sobre todo al equipo técnico que muchas veces son... Ah, Viviana. Viviana Rodríguez. Viviana Rodríguez es el que hace luces y después, no, el sonido hace... Elisa. Elisa. No, y eso es el único... Eso, vestuario, maquillaje de ustedes. Del equipo, sí. El equipo técnico. Con el ojo, digamos, de Elisa, ¿no? Esto sí, esto no. Esto no. Después está Facundo también que dio una mano con el tema de las versiones. Porque hay reversiones de temas de Sandro compuestas especialmente para... Estamos despoileando la música. Qué lindo. Sí, bueno. Como Blanca Diosa, indefectiblemente está vinculado a Sandro. Sí, bueno, bueno. Tiene que ver con Sandro. Tiene que ver con Sandro. Le vamos dando como pistas cada vez más a Santana. Sí, sí. Bueno, eso es muy lindo. De la temática de la música de una época y revivir todo eso. Y humor, ¿no? Me imagino. Sí, muchísimas. Muchísimas. Sí, chiste. Es divertida, es muy divertida. Los cuatro personajes son como sacados de la película de Almodóvar. Sí. Son muy graciosos, muy graciosos. Tiene una parte, digamos, que es dramática o melodramática que está llevada por Silvia. Pero después, los personajes que estamos alrededor es comedia pura. Lindo. Tengo que decir, no lo tenemos que olvidar de decir que estamos auspiciados por el Instituto Nacional de Teatro. Así es. O sea, que ha aportado, ha colaborado el Instituto con la obra. Sí, exactamente. Hicimos todo un proyecto, se hizo todo un proyecto. Elisa lo hizo, lo mandamos y para nuestra alegría, es decir, fue considerado y está apoyado. Y tenemos que decirlo de todos lados. Bueno, está muy bien. Cuando se hacen las cosas bien, que el Instituto Nacional ha apoyado y esto, en ese sentido, es importantísimo, no solo para los grupos, sino para las salas y todo lo que son espectáculos concertados y salir de gira. Porque uno trabaja muchísimo tiempo y a veces no hay salas hoy. El problema en Santa Fe es que no hay salas ni para ensayar ni para hacer estreno y uno tiene que empezar a salir de gira, que es muy lindo, pero bueno, exige costos, gastos. Y decimos que las entradas, los artistas no viven del aire y es importante pagar la entrada. Son todas entradas populares. Hoy con lo que sale ir a comer, a tomar un café afuera, es más o menos, menos de la mitad lo que sale en una entrada. Entonces, la manera de manifestar eso es que la gente vaya al teatro o cuando se hacen espectáculos a la gorra, la gorra consciente, que es poner el valor aproximado de una entrada. Es un trabajo pedagógico que siempre hacemos en este espacio donde queremos apoyar al teatro independiente. Y que el teatro que se hace en Santa Fe, indudablemente está a la altura, porque la gente muchas veces se va a Rosario o a Buenos Aires a ver teatro y tenemos un teatro de excelencia. Sí, sí, muy variado también, de distintos géneros, fantástico. Hay muy buen actor, hay muy buen director y hay una oferta teatral hermosa. Decimos que la sala está en San Lorenzo, ¿se acuerdan la dirección? Sí, 2513. 2513. En la esquina con Tucumán. San Lorenzo y Tucumán en una esquina. En la esquina, 2513, hay un cartelito, así que lo van a ver. Yo ya lo conozco, es un lugar hermosísimo, realmente felicitarla a Silvia, este espacio Valerí Montrull, que seguramente va a tener mucha actividad. Y vamos a repasar las fechas. Sí. Decimos que están... Estrenamos mañana, sábado 4. Sábado 4, a las... 20, 30 horas. 20, 30 horas. Y después estamos el domingo, 5, 20, 30 horas. Y después estamos el viernes 10, 20, 30 horas. Y el domingo 12, 20, 30 horas. Y el 11, no hace más función, porque mi querido compañero Fernando Belletti recibe el Máscara. El Máscara 2021. 2021. Gracias, gracias. También un homenaje para Roberto... Un abrazo, un abrazo grande. Fue el gestor y el creador de... Un abrazo grande. ...de este premio, y sobre todo un apachachamiento en este momento de haber perdido su pareja... A Carlitos Méndez. Que fue un gran escenógrafo y fue un gran artista, una gran persona y vestuarista. Yo me acuerdo algunas puestas de los años 80 que fueron espectaculares. Yo no me acuerdo el nombre, pero había una que hizo en el foyer que eran todas paredes de plástico redonda. Que eran tres cadáveres que hablaban. Yo no me acuerdo el nombre. Pero no. Pero era fantástico lo que hacía a nivel espacial. Bueno, y una gran persona. Carlitos, una gran persona, así que un gran abrazo para Roberto y lo acompañamos. Y en este, es lo que tiene que seguir viendo teatro, que a él eso sana mucho. Vamos a sacar la carta del tarot. Corte... ¿Cómo no? Sergio Canjiano. No, no, Sergio Canjiano. Usted siga la mano izquierda, mano izquierda. ¿Mano izquierda? Y si tiene sus rituales. Corte en tres bloques. ¿Tres bloques? Lo va a sacar, sí, uno más, uno más. Ahí está. Y usted elija una carta, Beletti con su mano izquierda también. Y es la energía para esta obra, para este centro cultural. Esta que quedó acá, mirá. Acá, de acá, unos meses. La arrancamos por... Por favor. Este es la torre. Esto es, bueno, una gran transformación. Pero ese es el puente colgante. Este es el puente colgante. Claro. Claro, este es un tarot histórico. Es la caída del puente colgante. La torre es una de las cartas más fuertes. La muerte y la torre. Son las cartas de grandes transformaciones. Esto, claro, tiene, digamos, una energía poderosa. Es como una energía escorpiana, mire. Así que prepárense con todo, porque pueden venir desde cosas buenas a cosas malas. Porque se viene ahí la devolición del centro cultural, que viene ahí el piso que se va a hacer arriba. Escúcheme. Ah, sí. El valedictorio. El valedictorio. Así que está con toda la energía para este centro transformarlo. Lo vamos a agrandar. Sí, sí, no va a andar con pequeñeces. Así que díganle a la Montrull y a todo su grupo que están transformando cosas. Muy bien. Es la energía de este arcano, la torre. Vamos todavía. Vamos todavía. Vamos todavía. Mucha más. Gracias. Mira serio. Me caí en la torre. No hagamos la comedia acá. Vayan a verla mañana. Una cosita más, perdón, Miguel. Para los que quieran reservar, 156, 130, 160. Es el número para reservar las entradas. Porque la capacidad es limitada, la sala es climatizada. Así que les recomendamos que manden un WhatsApp o que llamen ese número. Y 6, 130, 160. Y si no, la compran directamente yendo a... Pero no sé si van a encontrar. Ya para la función del 4 está... Reserven. Hay que reservar. 3, 4, 2, 6, 130, 160. Un lujo. Un lujo tenerlos a los dos. Gracias por la torre. Bueno, y con ustedes nos encontramos el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.